Cerro Largo había conseguido el triunfo ante Vergara, tres tantos contra uno, con estos resultados Cerro Largo lidera con 12, Rocha y Chuy tienen 4, Sierra Vergara con 3 en este grupo del Campeonato del Este. Se viene Río Branco, la mandaron Largo, el pelotazo, golpe de cabeza, gol, gol de Río Branco, Michael Da Silva, Michael Da Silva, la pelota vino por arriba, el cabezazo más alto allí de Michael Da Silva, el 11, por arriba, no llegó, se estiró todo lo que pudo Germán Núñez y Michael Da Silva. A los 6 minutos 30 de la primera parte, anota el primero, gana Río Branco, aunque usted no lo crea, 1 a 0 sobre Cerro Largo. Sorpresa, acá en el Uvilla, increíblemente llegó solo Michael Da Silva por el medio del área, otra vez el equipo Rachán no defiende bien, en este caso una pelota en movimiento, un centro prácticamente sin pretensiones, en caída, aparece Michael Da Silva, le gana absolutamente a todos y cabecea por encima del guardameta Germán Núñez para poner de forma inesperada, apenas comenzado el partido, el tanto de apertura para Río Branco, repito, son errores defensivos que evidentemente ya se cometieron frente a Chuy y que se repiten en este partido con Río Branco. Acá saliendo otra vez Cerro Largo, viene para Martínez, arranca el lateral izquierdo, Martínez juega en la zona media defensiva para que la tenga Kevin Da Costa, Da Costa manda para Domínguez, Domínguez cruza la mitad de la cancha, se viene Cerro Largo de las últimas del primer tiempo, corre Domínguez, Domínguez para Nacente, Nacente para Leite, Leite mandó al medio, saca como puede, le pega hacia arriba, Hernández la manda al córner, tiro de esquina para Cerro Largo. Tiro de esquina de Ferretería La Criolla, en Ejido y Encina. Pide la pelota el Nicolaites. Señor comerciante, que hacer el pedido no sea un problema, hace tu pedido a distribuciones Leo por el WhatsApp 098752297 el día y a la hora que quieras, en el primer reparto te lo llevamos, distribuciones Leo, porque solo hay un número uno. Bueno, será únicamente el tiro de esquina y se van a terminar todas las miradas hacia el arco de los talleres municipales, allí está el Nicolaites para levantar con botín derecho, espera allí de Ávila, espera también Zacarias, viene Nacente, viene el centro, sacan como pueden por un costado, le queda para buscar Silva, Silva y la pelota arranca, Silva rebota el balón, se va a perder afuera, lateral para Cerro Largo, que busca con esta zona de tres cuartos de cancha, atacando el equipo con un lateral, que lo va a hacer Luis de Ávila. Palto de la pelota al área, sacan con golpe de cabeza, le quedó para Zacarias, remata Largo, Golazo, 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 Golazo de Cerro Largo, te sacarías, pero como la enganchó, de volea, de zurda y al ángulo, ni cinco arqueros llegaban, solamente la miró Kevin Casuriaga y a dos cuarenta y nueve, Zacarias, Pardiñas, empate el partido, Cerro Largo 1, Río Branco 1. Un gol que puede cambiar el rumbo del encuentro en los segundos 45 minutos, porque llega en un momento clave, cuando está prácticamente agonizando este primer tiempo, qué bien que le pegó, como venía, la agarró Zacarias Pardiñas, la clavó en el ángulo, y era la forma en la cual se podía, con algún remate de corta o media distancia, vulnerar al guardameta Kevin Casuriaga, sin jugar bien, el equipo Arachan encuentra este gol, repito, en los descuentos, que insistimos, puede servir muchísimo para su estímulo en el periodo complementario. La voz de Velo, fútbol con pasión. Debut en la red para el delantero de Cerro Largo en esta vigésima Copa Nacional, primer tanto para Zacarias Pardiñas, que lleva tres presencias, 129 minutos en cancha. Se la tocan al córner por parte de Olivera, tiro de esquina, es para Cerro Largo desde la izquierda. Tiro de esquina de Ferretería La Criolla, Ejido y Ancina. Allá va corriendo para tomar la pelota Oscar Silva. Centro repuesto en la casa del repuesto total, Rulemanes, retene filtros, frenos, repuestos para suspensión, centro repuesto, se arregla 621, teléfono 4642-5292, envíos a todo el interior. Ahí espera el equipo de Río Branco que defiende por arriba, por arriba también busca Cerro Largo el segundo. Allá se iba adelantando Zacarias Pardiñas, que vuelve al área otra vez, se le va a pegar Oscar Silva. Allá las miradas hacia el arco del centro de la ciudad, viene el centro, ¡gol! 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 De Cerro Largo, de Cerro Largo de Nacente, en el área, el centro de Oscar Silva ganó por arriba, cabeceando, saludando, en el arco del centro de la ciudad, ¡Tiago Nacente! A los 6 minutos del segundo tiempo, Cerro Largo 2, Río Branco 1. Y si el gol marcado por Zacarias en los descuentos fue importante, este puede llegar a ser decisivo. Más allá que faltan 45 minutos todavía. Indudablemente, esta aparición de Tiago Nacente, un futbolista que por algo se transformó en el goleador del Campeonato Ciudad de Melo, ratificando sus virtudes, evidentemente, marca de que Mateo tiene futbolistas en el banco de suplentes a los cuales puede recurrir. Y aquí aparece el tacón Nacente, ausente a Boris Barone, hoy Tiago tomó el mando del ataque, y tras este muy buen centro de Oscar Silva, mete un cabezazo inatajable para Kevin Casuriaga, y esto, insisto, puede cambiarle absolutamente el trámite al encuentro, cuando recién están haciendo este complemento. La voz de Melo, futbol con pasión. Pocos minutos en cancha, segunda presencia, 111 de juego, primer gol para Nacente, que debuta en la red. Acá se viene Cerro Largo, Oscar Silva, tiró, gol, 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 de Cerro Largo, de Oscar Silva, que había recibido cartón claro, poco le importó, le dejaron la pelota, de media y larga distancia allí, se arrimó, remató, el arquero Casuriaga que detuvo la pelota a medias, le rebotó y se fue adentro, y al minuto 12 de este segundo tiempo, Oscar Silva anota el tercero, Cerro Largo dando cuenta al partido, ahora lo gana 3 a 1 a Río Branco. Y más allá del grueso error de Casuriaga que había sido figura en los primeros 45 minutos, el mérito para Oscar Silva que probó de afuera. Le pega muy bien con pelota, quieta o en movimiento. Acá ensayó un remate que le salió prácticamente a la mitad del arco, creo que el balón hizo una curva durante su trasectoria, que engañó al guardameta Casuriaga, que fue sobre su izquierda, el balón ingresó sobre su derecha, después de rebotar en él. Tercer gol que evidentemente, no sé si Chá liquida con las pretensiones de Arrego Branco, pero ahora se le va a hacer muy difícil, pues de Arrego al equipo visitante, tomando en cuenta lo que decía recién, ¿no? La diferencia en el plano físico, poder remontar este marcador. La voz de Velo, fútbol con pasión. Primer gol de Oscar Silva en este torneo XX Copa Nacional, segunda presencia, pocos minutos, el otro día debutó allí en lo que fue el partido ante Chuy, suma 77 en cancha y ya convirtió en esta Copa Nacional. Acá se viene el tiro libre, el remate, el arquero, gol, gol de Río Branco, que llega al descuento en el minuto 41, allí en el rebote tras el centro desde la zona izquierda, y finalmente llega entre el arquero justamente que la quiso sacar, y el defensa William Hernández, hace el descuento Río Branco que ahora pierde, pero por 3 a 2. ¿No será que nos va a pasar lo mismo que frente a Chuy? Imagínense a un Río Branco en los últimos minutos apostando todo a ganador, no creo, porque le queda poco resto físico. Pero acá otra vez se defendió mal el equipo Arachán, otra vez Río Branco, una pelota sucia que queda allí, a disposición del delantero río blanquense, que de forma por demás inesperada marca este segundo gol, achicando diferencias y seguramente motivando a los dirigidos por Jorge Muño para lo que resta del partido. Y la voz de Velo, Fútbol con pasión. Bueno, 6 minutos, vamos a jugar acá en el Luisa, roba la pelota a Óscar Silva, se viene Cerro Largo, que pierde, que gana por 3 a 2 ahora, tocándola para el Nico, arranca la acta, se viene por la derecha, por el medio, no pide atención, Quiñones viene para Quiñones, está gol, gol, gol de Cerro Largo, Quiñones, saludó en el área menor, lo dejaron solo, y la cabeceó como un gran profesional que es en esto de dejarlo solo en el área menor, de cabeza a los 44 minutos, anota el cuarto gol Cerro Largo, definitivamente va a ganar el Alachán, 4 a 2 ahora sobre el Río Branco. Primero Óscar Silva, que pelea, que roba una pelota, que se la toca a la derecha para Nico Leites, desequilibrante ha sido Leites en este partido, llega al fondo, mete el centro cruzado, se la pone en la cabeza a Quiñones, y Quiñones que todo a su jerarquía, con su carpeta, con su experiencia, mete un cabezazo inatajable para Kevin Casuriaga, marcando para mí exactamente la diferencia que ha existido entre el uno y otro en este partido. La voz de Velo, Fútbol con pasión. 130 minutos en cancha para Líber Quiñones, que llega con esta su cuarta presencia, primer gol para el delantero. Acá se viene Río Branco al centro, arriba a gol, gol de Río Branco, llega el descuento otra vez, mirá por arriba del tiro de esquina, un Río Branco que no se ha quedado atrás, todo lo contrario, se va arriba en busca de más goles, y consigue otra vez el descuento, ahora 4 a 3. Ahora hay que ver la facilidad, las ventajas que está otorgando el equipo Arachán, por arriba y en defensa, acá mal todos, incluido Germán Núñez, que se quedó estático bajo los tres caños, le cabecearon prácticamente desde dentro el aire al chica, ahí es del arquero, siempre es del arquero, se equivoca Germán Núñez, se equivocan los defensas, gana por arriba o de través de Río Branco, y el futbolista de fronterizo mete un cabezazo para achicar diferencias, no le va a alcanzar, pero es un susto, y va a tener que trabajar muchísimo Mateo en corregir a sus errores, muchísimo. Y la voz de Emilio, fútbol con pasión.